Busca el centro precisamente de roca negra, es decir, justo lo que acabo de encontrar. Ah, aquí es donde entré, que me reventaron aquí unos cuantos. Pues es un hijo de puta, ¿dónde estáis? Hijo de puta. ¿Hay una que se recupera o qué? Ah, por culo esfera. Ah, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, bien, estupendo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Una, hostia! Tanto escudito, tanta cuella. Tiene que llevar de paseo conmigo, o subnormal. Por favor, dime que se puede. Bueno, no soy tan satisfactorio como pensaría. No me ha dado cuenta antes, Tim. No me ha dado cuenta. Bueno, a ver. Está cerrada. Vaya por dios. ¡Ole! ¡Qué rumba! ¡Mira, mira, mira! ¡Tat, tat! ¡Ole! Parece que es un motel de Andalucía, ¿eh? Sí, señor. Del motel. Sí, señor. Si tuviese un motel, le ponía esta música a la gente. A los huéspedes. Un asito de guitarras con gracia. Una alhambra. Y hay musiquita ahí de guitarra española, de guitarra clásica. Aquí hay más musiquita. ¿No? Uh, ¿esto va a ser en plan rollo purlo o qué? Vale, ya sé lo que le voy a hacer. Ahora. Voy a hacer grabación de esto solamente. Ok, ya sé lo que le voy a hacer. Que mal funciona esto, coño Vale, muchas gracias Oh, mira, lo arreglé Sí, una genia A ver cuánto en el gono me salen ¿Cómo que? ¿Cómo que? Si la directora Que no puedo entrar A por culo Mira lo que me estoy haciendo hacer Me cago en todo lo que hable ya Vale No funciona Ah, sí Le doy la F Le he encendido Y le he pegado el tiro Y justo se empezó a sonar Tío Ese ruido no lo he hecho yo No Es una excusa mía Hola, buena Tenía una llamadita Sí, eso Tú pegaré otro Ahí está Perfecto Muchas gracias Hemos perdido a uno Pero bueno ¿Y qué queréis que le haga? Si no sabéis disparar A ver ¿Ya? Estoy 100% Es que voy a decirlo Estoy 100% seguro ¿Para disparar bien? Tío Joder Menos más que lo he cogido Adiós Mira, como venga este Medio mierda A matarme Ya, lo mato con un cuerpo Hay muchísimos con escudo Y para coger la granada Tío Voy a utilizar como carnada O no Sí, sí voy a utilizar Como carnada O no Tú Hoy no das casa Tú empaca conmigo Venga Por el chico De verdad Oye, ¿puedo darle? No me puedo comer Durán ahora Punto de control Que sí Que no queremos Biblia Pesados Coño Habla con Aris Mantimiento Cámara de las alas Tengo buenas y buenas noticias Está bajando el pasillo La mala es que el monstruo de Higgs Se ha metido Así que bueno Ah, bueno Nada Está grave Lo bueno de ser la directora Es que todos los que me carguen Y no revivan No tengo que darle La paga ni nada ¿Sabes? El finiquito ni nada Me los cargo y ya Me sale más barata la empresa Encuentro un prisma de roca negra Vale, pues creo que sí Lo vamos a dejar ahora Así que sí Ah, cierto Era por aquí Tenemos que hablar con Aris Creo que lo hablamos Ok Decían que se tenían que enfrentar A monstruos Y no sé qué historia Estaban todos cagos de miedo Y yo, bueno, sí Todos cagos de miedo Y todo lo que tú quieras Fijaos que el puto equipo de mierda Que me llevan Y yo voy en plan A pechito A pechito descubierto Coge el fripi A ver quién coge el fripi ahora Es que va a salir alguien Seguro, vaya Oye, vaya buqueada, ¿no? Tiene el cuerpo La directora, ¿no? Lo estáis viendo Tiene como medio cuerpo salido En plan ¿La veis? Que atraviesa el Vamos a jugar al fripi ¡Friti! Oye, pero ¿por qué? ¿Cómo? Increíble La verdad, increíble Bueno, a ver Si con eso no me ven La verdad es que Estoy invisible, no me ve Estoy invisible, no me ve ¡No me ve! ¡Ay! Que me cago Que se vuelve invisible a él Me cago en su muerto Hombre, escúchame Creo que él también Se vuelve invisible Porque ese no es su poder, ¿verdad? Es porque simplemente Se ha bugueado, ¿verdad? En verdad Debería de verlo, ¿no? ¿Y ahora es cuando? ¿Ves? El que se vuelve invisible Era este, ¿no? ¡Qué hijo de perra! Quiero ir, quiero ir ¡No tengo poderes! No, otra vez No, bugueada No, tío No, no, no No te me buguees, loco Venga Sal Directora, ¿te quieres callar? Que estoy escuchando la tele Gracias Señor Pero necesito Los brazos Son de la cantera Pope ¡Eso es Pope, eh! Pope no me fío de ella De nada Casi la bestia ¡Qué gracioso eres! Con razón estás muerto Nivel de acceso 5 ¡Oh, vaya! Ya tengo acceso al nivel 5 ¿Por qué no lo consigo antes Siendo directora? ¡Ah! Porque soy una ninguneada En todos los juegos estos Cuanto más para abajo va feo Ah, pero también para arriba, ¿no? Va para arriba Estupendo Cuanto más para arriba también va feo, ¿eh? Jugamos, jugamos No te preocupes Espérate No me dejas coger nada, ¿no? Toma Cógeme eso Se me ha caído Bueno Ahora se va a ser tú mi juguete Ah, mira Ahí hay alguien para jugar Va, juega Nadie mires con esa cara Este es el punto de control Habrá algo que puedo hacer La construís perforante Me quedan 24.000 solamente, tío Si no muero mejor, ¿eh? Aquí está el conserje ¿Qué? Limpiando el mismo sitio, ¿no? Aquí estoy ninguneado Por tu culpa Desgraciado Ya sé dónde es, loco Hostia, pues vaya liada, ¿eh? Es para arriba, tío Uy Bueno Más rápido así, creo yo ¿Cómo que? Pema, ¿eh? Oh, punto de control encima, tío Me cago en todo, de verdad A ver, me ha salido otro, ¿no? Ahí está Ay, de los pobladores no Oh, pero le he dado ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo le he dado? Si no le podía dar eso Está estropeado Qué bien Qué buen momento Para que se estropee ¿Qué estará haciendo el vedel? Nada Estar ahí limpiando su Mierda de sitio Nada Aquí puedo bajar Puedo bajar por ahí directamente Así que He escuchado otro Directora se la juega Bajando por la alcantarilla Por la ventilación Y todo este rollo En vez de Demandar a un empleado Sale bien Vamos a pulgar el sitio Blackrock Quarry Blablabla Carrito de la compra Oh, vale No tiene caída La verdad ¿Este qué hace Corriendo tan rápido? Tú Tú De verdad Trabajáis muy mal Soy el director Y tengo que pulgaros Bueno Esta vez ya Tienes demasiado Compañado de trabajo A uno Cuidado Y si volvemos Y no mejoramos el arma Perforante Una forma de construir Perfecto Ok Vale Ahora Tengo esta Y tengo esta No ¿Dónde está mi otra arma? ¿Sólo caben dos? No creo Creo que aquí El nivel de constructo Dos Puede ser Orople SM8 Dice Tecla X Nada F G Solo se pueden dos Cambia la giratoria A ver ¿Qué le podemos poner a esto? Daño al apuntar 23% Uf Está bastante bien Zoom 12% Nah Contería Daño tras muerte 27% ¿Este qué tiene? Voy a recuperar munición A acertar Bueno Este me la pela ya La verdad Crecio de recuperación de energía 26% Esto está muy bien Esta es ranura vacía Y no sé si podré poner otro Si se puede poner Si se puede poner Voy a ponerme a evadir Si Ah por cierto Vamos a probarlo Vale Tiene dos palas Ahora es cuando digo Casi que mejor Que tenía que tener otra cosa Daño al apuntar No Ese no necesita daño Vamos a probar Mira No tarda mucho en recargar Si no mantienes dispara Un disparo más débil Supongo Las luces estas De verdad Son las luces Mejores que he visto En mi vida De verdad Que sea la directora Tío Y me tengo que bajar Aquí a la cantera A ensuciarme las manos Yo me siento como Cuando te ibas Al conducto de aire De la calle Y salía Un montón de aire Tío Ah mira Si gente Hola Son más fuertes Que los otros Es momento De utilizar Castigador ¿No? ¿Dónde estamos? Ehm Cabrón ¿Dónde está? Quien ha sido gracioso Quien ha sido gracioso ¿Dónde está? Hijo de Pero He pegado un tiraco Que flipa Hostia Que me mata Dios No No Si falla todo Ya ni te cuento Ni te cuento De un golpe Me los cargo De un golpe Me cargo un tocho Eso me lo tengo que cargar Pero súper rápido La bola esa Mierda Le quito la bola Loco Fíjate Lo que le estoy haciendo A ti Estoy roto Esta arma Está rotísima Que alguien me lo explique Porque no lo estoy entendiendo El momento Rotura Que tengo Ahora mismo Vale Ehm Tú no Va a salir un enemigo Aquí De estos tochos Tendré que darle Tendré que darle ahí el medio Porque ya están los Supongo que sí ¿No? Efectivamente No siento mejor Que un café Después de explotar algo Habla con Marshall Ahí estamos Ahí estamos Ahí viene el bicho Esto de los cojones Ejecutivo central Aquí Fijaos el equipo que llevan Y yo aquí en plan Apelo Permití hablarle de Dylan Si nos ayudaba Ahora dice No tengo ni puta idea De quién es Dylan ¿Sabes? Entre la agencia Se le conocía como Adiós de los principales Nombre en clave P6 Lo educamos Para que fuera El nuevo director Cualquier otro candidato Es decir Otro ninguneado Somos familia De ninguneado Somos familia De ninguneado Así que lo secuestrasteis Lo acogimos Sus padres Y todos los adultos Se fumaron en el diario Su poder hizo que cambiara Hubo baja No era viable Como director ¿Dónde está Dylan? El sector de contención En el panóptico Ojalá Se vuelva mala La directora Y me carga todo esto Fijile la agencia En mi ausencia Pero vamos a ver Escúchame una cosa ¿Quién es la directora? Yo Soy la directora Repite conmigo Yo Soy la directora No lo entiendo Tío Son mi enemigo O mi amigo Es que posiblemente Sean todos tu enemigo Mátalo Nadie se va a acordar de ellos Jesse Uuuu Es calvo A ver Mando puntos de habilidad 50% de daño de lanzar Ahora yo creo que lo que sería mejor Mejora algo de De energía ¿Verdad? Me falta siempre energía Tío O La luz Vale Vale Sí En un momento dado De repente Este se despierta ¿Vale? Esta tipa Se despierta ¿Cómo? Pero Pero Escúchame una cosa ¿Pero qué haces? No entiendo Ah, me la he cargado Buah Pero bueno Que he de dejar de despertaros Que me viene uno de esos ¿Pero qué hace uno de esos de aquí? ¿Dónde estás? Que te acabo de ver Ven Ven Que va a aparecer aquí ahora ¿Qué estoy viendo? Fijaos por dónde estoy viniendo Mira, mira Por aquí Ya, eh ¡Tú, mire! ¡Tú, mire! ¡Tú, mire! Ahí está, muchas gracias por venir de tiro Eres un gigante De verdad, que grande eres Esta parte la había limpiado Que es que es lo pedoso, eh Mira, me voy a cagar En tu puta estampa, ¿dónde estás? De gracia ¿Dónde están? Joder, qué pesado soy, de verdad Mira, es que a ti Pero bueno, y eso está ahí, tío No entiendo, tío Bueno, 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 bueno La que se me acabaría La que se me acabaría La que se me acabaría Bueno, bueno, bueno La que acaba de venirse aquí Me voy, me largo Si puedo, me largo Pero qué cojones es esto, tío Limpio zonas para que me vuelvan a salir Por los mismos sitios, tío Fijaos la cantidad de enemigos que hay, loco Es que es imposible, loco Que siguen saliendo Es que no paran, eh Que no paran Que se la pela Me lo he esperado ¿Dónde está? Que son dos Adiós No, sí, sí Es lo que te tengo Me cago en la puta de oro, eh Tengo todo lleno de vida por allí Ahora son dos más, ¿no? Hijo de Ya el otro Venga Factorí Que le pillas tranquilo a eso, por lo menos Laberinto del cenicero A Fumas ha dicho Vamos, que te aparte uno de tu nivel ¿Ah, no? Vaya ¿Entonces? Ah, joder, macho De verdad Era aquí, tío Era en el puto ascensor de los cojones Hemos perdido mucho tiempo No pasa nada 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 Gracias.